Vamos a ver lo que ha sucedido hace unos días nada más, el 2 de enero. Miren ustedes, bueno, diversas son las campañas y la forma en la que se trata de captar el voto de los electores. En este caso, Daniel Salaverri junto a su candidato de Somos Perú al Congreso, el expresidente Martín Vizcarra, en plena campaña electoral, aglomeración de gente. Y César Acuña armó la fiesta electoral en San Juan de Lurigancho, el 2 de enero, abrazando a sus electores y bailando, incluso tomando de la mano a quienes acudían a este acto proselitista. ¿Qué se debería hacer? ¿Se deberían prohibir este tipo de actividades? Justamente para hablar acerca del riesgo de que estos mítines, estos eventos, en los que se busca captar mayor número de votantes, se conviertan en focos de contagio. Para hablar acerca de riesgo de esta campaña electoral que se está llevando a cabo, vamos a saludar al doctor Marco Almerí, experto en salud pública. Doctor Almerí, buenos días, bienvenido a Primera Visión y feliz año. Un retrasadito, feliz año, doctor Almerí. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes y radioescuchas. Doctor Almerí, antes de empezar con la entrevista, compartíamos algunas imágenes de algunas actividades que están llevando a cabo algunos candidatos al Congreso y también a la Presidencia. Veíamos específicamente las imágenes de Daniel Salaverri junto al expresidente Martín Vizcarra, generando aglomeración de personas. Y también lo que sucedió con el candidato César Acuña en San Juan de Lurigancho es preocupante, abrazando a quienes podrían ser sus electores, tomando de la mano y bailando con personas. ¿Se podría convertir estas actividades partidarias, doctor Almerí, en focos de contagio de la COVID-19? Sí, yo creo que si no hacemos algo urgentemente, estos casi 3.000 candidatos que tenemos en todo el país van a convertirse en el principal foco de contagio y disaminación de esta peligrosa enfermedad. De allí la preocupación nuestra de los médicos de que participe o intervenga el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el propio Jurado Nacional de Elecciones para protocolizar estas actividades proselitistas con el propósito de que no sigan diseminando y difundiendo el virus en circunstancias en que en el Perú camas UCI casi no hay y las camas en emergencia prácticamente están llenas. Muy bien, doctor Almerí, vamos a recuperar la comunicación. A ver, lo perdimos por un momento. A ver, sigamos doctor Almerí, por favor, vamos a recuperar la comunicación. Yo estoy ya. Ya, ahí lo tenemos. Nos estaba mencionando doctor Almerí sobre el riesgo que hay en el sistema de salud. Las camas UCI que están casi copadas a nivel nacional. Y con todo esto, el riesgo también de esta nueva cepa de la COVID-19 que haya sido detectada en algunos países de Latinoamérica, ¿podría también incrementar el riesgo de contagio en medio de estas actividades proselitistas? Absolutamente, sí. Nada descarta la posibilidad que ya esa nueva cepa esté en el Perú y sea la responsable del aumento sostenido que estamos teniendo de casos en los últimos 10 días. Hay que recordar que esa cepa de Inglaterra está circulando desde septiembre, es decir, desde hace tres meses. Entonces es probable que pueda haber llegado al Perú. Y que estos candidatos, que son casi 3.000, al ir de un lugar a otro para tener encuentros con sus proselitistas, inaugurando locales, en caminatas, en mítines, lo que están haciendo es trasladar en diferentes puntos el virus, provocando nuevos infectados, nuevos casos que luego van a devenir en más muertes. Entonces, no podemos entender nosotros los médicos como aquellos quienes quieren dirigir el país le juegan en contra, propiciando una segunda ola que puede ser grande e insoportable para el país. Y hablamos también, doctor Almería, no solamente de riesgo de las personas que acuden a este tipo de actividades, sino también de candidatos como César Acuña, que ya es una persona mayor. Y el riesgo al cual él mismo se expone al momento de abrazar a otras personas, bailar dando la mano a otros ciudadanos, considerando que es un adulto mayor y se pone en riesgo él mismo. Sí, se pone en riesgo él mismo, además que él es una persona que tiene seguidores, sus seguidores van a pensar que ciertamente no estamos en pandemia, que lo normal es hacer lo que él hace, abrazar a las personas, romper el distanciamiento social, y que las personas de su edad, que forman parte del grupo vulnerable, pues no lo son. Y entonces los demás, los seguidores que tiene su partido, seguramente van a tener el mismo comportamiento y eso no va a ayudar, no ayuda a detener la pandemia, sino todo lo contrario, ayuda a que la segunda ola siga creciendo y eso vaya a conllevar a un confinamiento total. Es decir, podemos volver a la situación en donde todo el mundo a su casa y todo nuevamente paralizado, que es lo que no queremos. Doctor Almería, pero entonces, ¿qué se tendría que hacer? ¿Prohibir completamente cualquier tipo de actividades proselitistas, mítines? A veces hay caminatas que se hacen en los mercados, veíamos a Johnny Lescano hace algunos días caminando por algunas avenidas de Lima, dando la mano a las personas. ¿Todo eso debería prohibirse completamente o se deberían tomar algunos protocolos? No, mire, el día de ayer hemos visto las fuerzas armadas y la policía cerrando las playas. ¿Ya? Entonces, si hemos sido capaces de cerrar las playas con más razón, tenemos que cerrar pues estas actividades de mítines, caminatas, pasacalles, visitas a mercados. O sea, no tendría sentido cerrar las playas y dejar que 3.000 candidatos dispersen el virus por todo el Perú. No, absolutamente de acuerdo con usted, se tienen que cerrar. Completamente, porque en realidad lo que uno podría esperar es, por ejemplo, si vemos al expresidente Martín Vizcarra, quien sabe, ha estado luchando cuando ha sido presidente contra, llamando la atención a los mismos ciudadanos para evitar la aglomeración de personas, no se entiende cómo puede él formar parte de estas aglomeraciones y propiciarlas también. Bien, si no se autorregulan los mismos candidatos, entonces es el gobierno quien debería tomar acciones inmediatas, doctor Almerí, faltando tres meses para las elecciones. Así es, porque desde ayer lo han comenzado a hacer y son 3.000 candidatos que se convierten en 3.000 difusores con todo su séquito, difusores de esta enfermedad, y entonces la actuación del gobierno central tiene que ser inmediata. O sea, hoy lunes, 4 de enero, tiene que salir alguna reglamentación, orden o prohibición para impedir que estas personas, estos candidatos, sigan diseminando el virus en todo el país en circunstancias en que la segunda ola ya comienza a crecer. ¿Usted considera que ya se ha llegado a una segunda ola en algunas regiones de nuestro país? La información que llega del norte o que usted nos podría dar es, ¿ya estamos en una segunda ola? ¿Ya empezó? Sí, ya empezó, por supuesto, porque, así es usted, hay dos cosas que ya se están repitiendo de la primera ola. Primero, que tenemos en emergencia pacientes que están esperando una cama UCI, y lo segundo es que los médicos han comenzado a seleccionar a quiénes se puede ayudar y a quiénes no. Doctor Almerí, si ya estamos en una segunda ola, como usted lo menciona, el riesgo de que ya las camas UCI colapsen, seguimos compartiendo las imágenes y, por ejemplo, lo que hace el candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, no es lo mismo que realizaba César Acuña, Daniel Salaverri o Forsyth. Lo que hace él es caminar por algunas avenidas con su megáfono. Bueno, ¿es algo que también se debería prohibir este tipo de caminatas? Mire, mientras mantenga el distanciamiento social, haga correcto uso de la mascarilla, ¿no? Mientras no esté propiciando aglomeraciones, puede ser. Recuerde que lo que nosotros le pedimos a las personas que quieren ser las autoridades en el Perú y que sean imaginativas, que la nueva normalidad exige nuevas formas de acercarse al electorado. No pueden pretender tener las mismas costumbres de la política tradicional. Doctor Almerí, mientras conversamos con usted, usted también debe haber visto las imágenes. ¿No están respetando los candidatos el distanciamiento social? No lo están haciendo. Pero se están retirando las mascarillas en la vía pública, lo cual además contraviene la ley. La ley exige que todas las personas que estén en vía pública tienen que hacer uso de la mascarilla y están propiciando las aglomeraciones, están inaugurando locales cerrados que ya sabemos que son lugares donde la velocidad de contagio se multiplica por 20, 20 veces más en lugares cerrados. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. A nosotros los médicos nos indigna porque nos ha costado 256 muertos, 256 médicos muertos. Bueno, la cifra es altísima de los médicos fallecidos. La cifra que usted también nos da sobre el incremento del uso de las camas suces en nuestro país y con todo esto, sinceramente, uno no llega a entender cómo el interés que tienen estos candidatos presidenciales va más allá o le es más importante que el bienestar de la misma población. Sí, estamos viendo una falta de empatía con la población. Desconocimiento no creo, ellos están advertidos de la situación en la que nosotros estamos y a mí me parece más una irresponsabilidad, una falta de empatía con la población peruana, con el sistema de salud. A mí no termino de creer que alguno de ellos pueda llegar a ser la autoridad que dirige el país porque tengo la impresión que no se los merece. Bueno, ya dependerá de los mismos ciudadanos tomar en cuenta todo lo que usted está mencionando. Gracias, doctor Almerí, por esta entrevista que es importante dar a conocer la información directa a los mismos pobladores y electores. Gracias, doctor Almerí. Ok, buenos días. Bueno, totalmente irresponsable y esto nadie lo puede negar, ¿no? La forma en la que se hace este tipo de campaña proselitista, actividades, buscando el voto de la población, cuando en realidad lo que deberían buscar los candidatos es la protección de la población, evitar las aglomeraciones. ¿Cómo puede ser posible viendo al expresidente Martín Vizcarra, que tantas veces nos decía cuando era presidente, distanciamiento, uso de mascarilla, metro y medio de distancia, y lo vemos cuando lo que quiera es votos, pues aglomerar a las personas para poder llegar al Congreso como lo están haciendo otros candidatos a la presidencia y al Congreso de la República. Irresponsable esta actitud de estos políticos.